Bien, a ver, vamos entonces a seguir con la segunda parte de la explicación de la clase, ¿ok? Estaba indicando, ¿no? Se está dejando una tarea. La segunda tarea. ¿Qué dice? Crea tarea de investigación en un formato de Word o PowerPoint. Con su respectiva carátula, el cual va a tener nombres, apellidos, ciclo, turno, carrera y nombre docente. Bien, tenemos cuatro preguntas. Uno, ¿cuáles son los cables que conectan entre una PC, el CPU, monitor, teclado, mouse, estabilizadores, emisor de pico? Pregunta número dos. ¿Cuáles son los modelos de teclado? Pregunta número tres. ¿Cuáles son los modelos de mouse? Pregunta número cuatro. ¿Cuál es el mejor mouse para el uso frecuente? Para realizar ese trabajo, ten en cuenta los conceptos e imágenes referenciales para su realización. Bueno, eso llevará a cabo que tengas una mejor evaluación. Bien. Un momentito. Voy a organizar la primera parte de la grabación. Voy a organizar la primera parte de la grabación. que le estoy dejando. También la había desarrollado con otro grupo. Les muestro por aquí. Bien. Este es el modelo, ¿no? Nuevamente. Nombre del año. El nombre. Seguidos. Ciclo. Turno. Carrera. Nombre del docente. Bien. Tenemos punto uno, ¿no? ¿Cuáles son los cables que conectan, que se conectan a una PC completa? CPU, teclado, mouse, deshabilizador, supresor de pico. Bien. Primero, un pequeño concepto respecto a ello, ¿no? Tenemos conectores y puertos de PC. Los conectores de PC son elementos muy importantes que encontramos en la placa base y en la misma caja del ordenador, llamado también case o gabinete. Es vital conocer la existencia de los distintos tipos de puertos con los que nos vamos a topar para explotar al máximo el rendimiento de nuestra PC. Para hacerlo más ameno, comprensible y didáctico, dividiremos los conectores del PC en conectores tanto interiores y conectores de periféricos. Todo lo que vas a ver abajo, así que ponemos cómodos para empezar. Tenemos acá un índice de conectores internos, conectores periféricos, y comenzamos con conectores internos. Ya. A ver, acá un paréntesis. En este caso, yo he buscado información en una página web, no recuerdo cuál fue, y encontré, pues, una cantidad inmensa de datos. Entonces, ya tengo acá 24 conectores. Pues, el paréntesis que quiero hacer es que no hay que hacer un trabajo tan grande. Podría simplificarlo, ¿ok? Tome en cuenta lo que te comparto en pantalla, para que puedas simplificar muchas cosas. Bueno, conectores interiores. La placa base y la fuente de alimentación. Dos cosas muy diferentes, pero que van de la mano. Son los componentes que van a protagonizar este apartado. Porque a través de ellos, se conectan la mayoría de los conectores del PC. Con el paso del año, la tecnología avanza. Y se van añadiendo, quitando o sustituyendo puertos. Por novedad, inutilidad u obsolencia. Dentro de la caja, encontramos los siguientes conectores. Bueno, es una referencia que la caja es la fuente de poder, ¿ok? Y acá hay algo muy bonito. Muy paréntesis, muy paréntesis. Lo que tiene que ver con lo que es la... Los conectores. En fin, encuentro esta imagen que bastante busco cuando explico lo que es un pendiente. Acá vemos unos... Un pequeño puerto, ¿ok? Esto en electrónica se llama puerto hembra. Que se llama electrónica. O sea, casa. Así es el nombre que conlleva esto. Bien. Este puerto hembra tiene, pues, tres pines. Como podemos ver aquí, ¿no? Que son pines. Son conectores. Que por ejemplo, fuera, pues, un fósforo. No tengo ni idea, ¿no? Algo así. Este roso con un fósforo. ¿Sí? Como una hoja, no. Que sea demasiado delgadita. Como un fósforo, más o menos. Tiene esa contextura, ¿no? No a la misma altura. Tiene esa contextura. Más o menos. Ese grosor. Para que se hagan unidad. A ver los pines que tiene esto. Los pines pueden variar. Pueden ser delgados en las placas. Como una aguja. Así. Delgadita. ¿No? Firmes, rígidas. Sí, pero delgadas. O sea, acá. ¿No? Eso se llama los pines. ¿Qué son los pines? Son estos señores conectores. ¿No? Delgadito. Bien. Por acá vemos. Eh. Doscientos treinta. Eh. Back only. Desde acá, ¿no? Voltaje. Ah. Hace. Esto es. Corriente alterna. Eh. Only. Recorrido. O solamente corriente alterna. De doscientos treinta voltios. Corriente alterna. De doscientos treinta voltios. Y abajo. Esto es lo que me. Lo quería sumar. A este segurito. Segurito que permite. O no permite. Acá está. Cero. Uo. Uno. O prendido. Imagínate. Y ahora sí. Por acá están los conectores. Estos que vemos acá ahorita. Para que se vea mi puntero de mouse azulito que pasa. Está cubriendo. Estos conectores se llaman conectores molex. Que tiene cuatro pines. Este conector que vemos acá. Este de acá. ¿Sí? Entonces se llama esto que vemos. Esto con cuatro cizuras. Cuatro. Eh. Bueno. Espacios. Cuatro hoyos. Circulares. Tenemos conector molex. Conector molex hembra. Este de aquí al costado. Es un conector SATA. Este de color negro. Muy delgado. Conector SATA. Este que vemos. Este más amplio. Que suele tener entre veinte. Y veinticuatro pines. Bueno. Cuando este conector. Se llama conector principal. Un conector pues. Claro. Principal. Cuando tiene veinte pines. Se llama conector AT. Cuando tiene veinticuatro pines. Conector ATX. Este que está a su ladito. Con cables negro y amarillo. Otro pines que vemos acá. Se llama conector VERG. O conector secundario. Principal, secundario. ¿Ok? Principal, secundario. Eso que vemos aquí. Este más pequeñito. Con tres pequeños pines. Y abajo. Pero aquí tienen dos patitas. ¿No? Muy pequeñito. ¿Veis? Dos patitas chiquitas. Pues este es un conector auxiliar. De energía. Pues conectamos a la pese. Conector auxiliar. Ciertas pese han de requerir. No todas. Es que se obliga a todo. Lo menciono. Y este de aquí. Es que no me estoy confundiendo. Entre este de acá. Y este pequeñín de aquí. Que vemos acá. Debajo del. Molex. Este me parece que es el conector. De energía. De las. Flopping. O las disqueteras. Me parece que. Bueno. Contesto que ya no los uso. Están desfasados. Están desfasados. Fuentes acuerdos. No lo usan. O la menciono. O una. O dos. Me parece que este es un conector auxiliar. Para las trajetas de video. Me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí. Depende del modelo. Pero bueno. Por ahí que varía esto. Ya. Acabamos. Entonces. Vamos al primero. Que es el Molex. ¿Quién es el Molex? Este. ¿No? Porque si no se entendió. La previa. Bien. El Molex. Es un conector que sale de la fuente de alimentación. Como vemos acá. De hecho. Para conectar a las unidades ID o SATA. Por si acaso. Esto de ID o SATA. Son dos conectores antiguos. Antiguos. Profesor. Ahora en la actualidad. ¿Alguien usa un conector ID o SATA? ¿ID? No. Ahora dice esto con un adaptador. Para que tenga un conector SATA. Bien. Ahora vamos a buscarlo aquí en internet. Para que se pueda entender mucho mejor esto. A ver. Un momentito. No. 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 Bien, entendí que le he pasado a mi Skype. Parado dando mensaje, 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 bien, entendí que mensaje. Me están llamando en este grupo, no sé por qué, pero acá estamos. Entonces voy a poner aquí, adaptador de Molex a data. A ver si me entiendo, acá está, esta imagen es, esta imagen, ¿no? Está muy pequeño, no hay problema. Voy a buscarlo aquí, en imágenes. Y un dato más, ¿no? Esto creo que ustedes lo aprenden en el curso de integración de las TIC. A ver, cuando tú buscas una imagen, y quieres una imagen más amplia, de mejor calidad, de mejor resolución. Cuando buscas una imagen de mejor calidad, de mejor resolución, pues pones aquí la información deseada, herramientas, tamaño. Grandes. Y bien, esto es el adaptador. Este es un adaptador, eh, Molex. Este se llama adaptador Molex Macho, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Porque esas exquisitudes, bueno, estos son los nombres adecuados electrónicamente que se llaman. Se llama adaptador Macho porque este es el que tiene los pines. ¿Se encuentran? Tiene los pines, ahí están los pines. Un, dos, tres, cuatro pines. Y este, pues, aquel que es el adaptador Sata. El adaptador Sata, hembra también, si no me estés confundiendo. Ahí está, el adaptador Molex Macho. El adaptador Molex, eh, perdón, ¿qué Molex? Este es el adaptador Sata, 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 hembra, o sea. Bueno, esas son las denominaciones técnicas ahí. Bueno, acá están los diferentes, eh, modelos de los adaptadores. Puede tener un adaptador, ah, acá tenemos un adaptador, pues, de energía a un par de adaptadores Sata. Por acá también, acá vemos, a ver, vemos acá. Un adaptador Molex, si, un adaptador Molex a, a un Sata. Bueno, acá tenemos los diferentes modelos. Estos son los circuitos que tienen el, el Sata. Este es otro adaptador. Bueno, ahí están los adaptadores que querían hacer mención. Bien, ahora tenemos los Sata. Adelante, Vanessa. Sí, yo tengo una pregunta. Hemos visto que tienen distintas formas. El Molex, que el Molex tiene distintas formas. Parece que es antiguo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, que el Molex ahora se usa, no se usa. Bueno, bien, a ver, el Molex no se usa con la prioridad, la importancia que antes tenía, o la relevancia que tenía. ¿Por qué? Voy a explicar, todo tiene un porqué, ¿no? Vamos con aquí el cuero, uno por uno para entender por qué. No es que no se use, se usa, pero no con la relevancia que se usa, que no es tan relevante, pero se usa. No tiene una importancia secundaria. Sí, eso voy a explicar. Primero ponemos clarito, ¿no? ¿Por qué digo el Molex macho o Molex enla? Vamos a poner clarito ese paso, ¿no? Este lado que van acá, que tienen estas císuras, o estos espacios, estas dimensiones, ¿no? El adaptor Molex enla, así se llama. Y esto que tienen los pines, que se llama técnicamente pines. O sea, para esto, para el flaco, o cualquier componente, pines se llama, bueno, en redes se llaman pines. ¿Ok? Tienen aquí, pues, estas, pues, tus pines de este modo, ¿no? O le ponen un pequeño fosforito, como hasta acá. Este es el macho, este es el levo. ¿Ok? Antes estos adaptadores, eh, Molex, se usaban directamente de la fuente para conectar antes. ¿Aquí? ¿Dónde? Vamos a poner, disco duro para, disco duro con adaptador Molex. Con adaptador Molex, para que vean, ¿no? La cosa es que yo lo diga. Bueno, así era históricamente. Acá está, un disco duro conectado con su Molex. No hay disco duro, lo pegamos así. Si nos muestran el puerto, el puerto, hay una imagen con suerte que nos muestre el puerto. Ya, vale, vale. Entonces, acá tendría que cambiar ya, disco duro, ID. ID, ah, ya, 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 así es el contexto. ¿Qué es todo son? Aunque a lo mejor está muy pequeño. Bueno, no hay problema, ya encontré. La manera correcta de preguntar es disco duro, ID. Herramientas, tamaño, grande, para que sea mucho mejor. Ah, ahí está. Ah, qué mejor pedir que lo que con esto. Acá está. Es, voy a darle eso, espero que no haya problema. Esto, al lado, dice acá, Login Guru, ¿ok? Login, el Guru del fin lento, el Guru del final lento, algo así. Lo interpreto bien esto. Bueno. Contexto, bien más que lo que interprete esto, esto es lo que me importa. Estos son los pines. Estos son los pines macho que tiene el disco duro. Esta es la conexión de energía. Los moleques comparten energía. Este es el disco duro ID antiguo. O disco duro pata. También llamado pata. Es la pata en un animalito, así escribe pata. Es un disco duro antiguo, ¿ok? Y acá se conectaba. Acá usó uno, pero tiene otra pinta. O sea, creo que acaban estos conectores pequeños que vimos, creo. Nunca he usado eso acá, la verdad. O sea, le decía yo. Es que sí, tenía la oportunidad de trabajar esto hace años con plan 90. Este disco duro, ¿cuánto, hasta cuándo fue regente? Hasta el 2000. De ahí, antes pasaron. Por ejemplo, el plan 90 a 2000. Eso, eso es su época, estos cinco duros, ¿ok? Entonces, ¿cuándo, cuándo hiciste el disco duro? O sea, yo no lo conocí. Plan 90 a 2000. De ahí, al 2000, al 2005, más o menos ya, pues dejaron de ser históricos. Se desfazaron totalmente. ¿Qué pasa? Entonces, su vigencia, plan 90 a 2000. Esos diez años vigente. Una característica, aparte, aparte del puerto, ¿no? Que vemos acá, aparte del puerto, que tiene el MOLES, acá está otro. Es que eso tenía capacidad máximo de 160 gigas, máximo. O me parece que 259 gigas, máximo. Pero en la actualidad, eso es un espacio muy moderado, vamos a decir, poco, para guardar información en cantidad. En la actualidad. No sé cómo lo vemos, pero en la actualidad es así. Para muchas personas. Pero antes de eso, eran bastante espacio. Porque todo era muy pequeñito, ¿no? Los programas pesaban menos, los archivos pesaban menos, 360 gigas era ¡guau! Asombrosamente amplio. Mucho, mucho espacio. Hablando de estos discos duros, aprovechándonos. Hoy te explico el MOLES en que reíges. Te comento tu historia, ¿no? ¿Por qué antes? ¿Dónde se usaban? ¿Qué se usaba? ¿Qué historia tiene? ¿Qué se usan? Estos discos, como pueden ver acá, tienen unos pequeños, como unos ganchitos, ¿no? Que se llaman, a ver, ¿qué se llama? Jumper, jumper. No he visto que tiene esto. ¿Ven estos plaziquitos blanquitos? Están un poquito borrosos, pero es que la imagen. Este se llama jumper. De acuerdo a donde tú ponías los jumper y los pines, que son tus patitas, pues puedes hacer que tu disco sea el disco principal, el disco que reconozca el sistema operativo y arranca el sistema operativo, o que sea un disco en el cual, pues, sea simplemente un disco para almacenar. Que técnicamente se llama disco maestro, el que arrancaba el sistema operativo, el disco esclavo, el que guardaba. Con textos históricos. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahorita lo que nos importa, recapitulo, es los molex. Este es el puerto que es el molex. Y acá está su pequeño conecto. Puedes ver por acá, ¿no? Puntualmente. Muy, muy, muy pequeñito. Ya, eso es lo que me refiero. Acá está, ¿eh? A esto es lo que me refiría. Por un lado, master. Por otro lado, slave. Por otro lado, cable selector. Así era la función. Bueno, listo. Entonces dejamos aquí este disco en que se usaba antes. Ahora vamos a ver. Uso de cable, no. Conector. Esto es un cable, es conector. Molex. Ok. En la actualidad se usa esto para los ventiladores. No disipo de calor. Ventiladores de las PCs. Vamos a ver por acá, aparece un modelito para que me dé la razón a lo que les digo. Ok. Esto es lo que pasa en internet. Con uso de conector molex. Y miren, me salen cables que no tienen nada que ver con molex. Ni unos molex. Este es molex. Pero no me deluso. Mira, otras cosas. Diría que aparece un ventilador con esta conexión. Pero no aparece ninguno. No aparece ninguno. Conector molex con ventilador. A ver. A ver si acá se me entiende. Acá está. Acá está. Para que me entiendan. Quiero evidenciar lo que digo. Lo que es en el literal. Acá está el ventilador. Que esto va pegado a la parte posterior. Puede ser de la. El case. Pega no. Enternado. Y acá está el conector. ¿No? El conector molex. Este se conecta con el conector. Bueno. Se conecta. Ok. Conector molex de la fuente. Eso es lo que suele ser. Es la particularidad que se tiene hasta el día de este estándar. De los ventiladores. ¿Sí? Así se llama los ventiladores. Acá está. Este ventilador. Es el estándar de molex. Pero sé que no. No es que sea necesario o necesario. Pero sí es útil los molex para ellos. Es útil para ellos. No he visto ventiladores con otro tipo de conectores. Ah. Acá hay que hacer un hincapié. ¿No? El profesor descubre. Pero acá aparece este conector. No parece nada. El molex. Está pequeñísimo. Es pequeñísimo. Claro. Lo que pasa es que este ventilador es el que usa el disipador de calor. De acaso. Este pequeñito que hay acá. Este pequeñito. Este usa el ventilador. Pero para el disipador de calor. ¿Qué es eso? Un disipador para encima del microprocesador. Es otro rol. Es otro papel. Acá. Por eso es que es ventilador. Pero tiene otro ventilador más pequeñito. ¿Ok? Este es el conector auxiliar. Creo que le llaman esto. Vamos a ver cómo se llama. Por aquí. Perdí. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Vamos a visitar. Pero este no es el molex. Eso es lo que yo le explico. Este no es el molex. Por acá me da el nombre. Sistema de computadoras. Parte de desentremiento. Ventilador. Molex. Conector de ventilador. Ventilador de computadora. Molex. Esto le llaman. Esto es un conector molex. Pero. Por eso no digo lo más pequeño. Pensaba que tenía su nombre. Bueno. Esto es un conector molex. Tenemos conector auxiliar. O conector de tres pines. Es otra manera que se le se llamara. Por los pines que tiene. Sí. Pero que es un conector molex. Es un conector molex. Pero más pequeñito. De tres pines. Y más pequeño. No confundí con el otro. ¿Sí? Que son los tradicionales. Estos grandes molex. Esto de aquí. Son para los ventiladores. Lo que estamos hablando ahorita. ¿No? No quiero mezclar. Hay que poner las cosas claras. Entonces. Que se use. Sí. Se usa para los ventiladores. ¿Sí? Antes era para los discos duros. Ahora los discos duros. Usan conectores SAT. Que ahora veremos. Esa es la diferencia. Hay ventiladores. Como este. Que usan estos tipos de conectores. Más pequeñitos. Como este de acá. Este de acá. ¿No? Conector. A ver. Vamos a ver por aquí. Cuchitamos. Bien. Ventilador. De tres pines. Bien. Lo denomina igual. Conector molex. Le llamas conector molex. Es de otro nombrecito. Perdón. Le llamas conector molex. Con el único detalle que dice. Conector molex silencioso. El valor de la opción. Pensé que sería otro nombre. Le llamas molex. Especial como conector auxiliar. Personalmente lo escribí así. Bueno. Ahora vamos a ver. Tiene un nombre muy particular. Pero. Ahora ya está incluido dentro de los molex. Dentro de los molex. Adactor molex. Ah. Mini molex. Ah. Acá tiene sentido. Ahora es. No es. Este es un mini molex. Mini. Pequeño molex. Mini molex. Ahora sí. Tiene sentido. Bueno. ¿Qué tradición de molex? Debe ser esto. Este es mini molex. Bueno. Ya está. Listo. Vamos acá a continuar. Un momentito. Estamos hasta definitivas. Ah. Ya. De acuerdo. Este es el trabajo anterior. Uy. Acá hay dos trabajos. Perdón. Me había olvidado. Acá estaba el dos que le compartí. Había una actividad tres también. Me había olvidado. Bueno. No lo había visto. Bueno. Acá. Todavía doble tarea. Dos por uno. Promocen de tareas. Ya quería borrar una captura de este. Para continuar explicando. De los conectores. Que es bastante. Creo que ya no va a abarcar todo el conector. Vamos a dejar. Esto para la siguiente clase. A ver. Un ratito. También ya podemos trabajar. Presentar mañana. A ver. Un ratito. y aquí dice tu mensaje adelante tu pregunta estoy pausando pantalla dice la tarea 2 y la tarea 3 si pudiera repetir para cuando es es para ahora no no para la próxima semana yo quisiera que me aclare por favor ya un ratito acá veo que su compañerita tiene problemitas con su con su zoom y yo también tengo acá un problema con mi que se me va a cortar ya a ver vuelvo a escribir el grupo y lo vuelvo a indicar las actividades las actividades número 2 y número 3 se presentan en la semana 3 como plazo hasta el 17 el presente mes esto está en el grupo por si acaso cualquier duda ahí tiene el grupo bien 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 claro por acá quería guardar la captura de lo que estamos viendo ¿no? estamos aquí wow lo que pasó comenzamos la distribución de actividades 2 3 4 pero el hago el siguiente plano de construcción de sala de cómputo de vicio con propiedad ya esta actividad lo vamos a hacer en la próxima clase o en la próxima semana ¿ok? queda pendiente ok para esto tengo que 1 enseñarles a descargar e instalar vicio y 2 planificar para armar estos este diagram ¿ok? ¿ok? así que esta es la 4 no lo dejo tarea lo voy a guardar de pues el punto que me quedo con ustedes adelante voy a guardar esto y aquí tenemos la guía ¿ok? sigo explicando esto en ese grupo adelante su pregunta sí está diciendo la tarea 2 y la tarea 3 perdón 2 y 3 ya pero perdón le voy a pedir una repetición no lo entendí ya ya ok ok la primera la primera es para esta semana por si acaso sea pendiente me falta enviarle el lujo del trabajo wow ya un ratito una pequeña pausa adelante si dice la fecha de la 2 la fecha es para la 2 y la 3 ¿verdad? sí plazo máximo plazo máximo dijo el 17 ¿verdad? próximo jueves próximo jueves correcto y se manda por dónde mi whatsapp personal cada uno le manda a usted en su whatsapp personal mi whatsapp personal porque si le enviamos a ese grupo podría pasar no sé yo no puedo indicar quién es un alguien pero podría pasar que alguien que me pasó con otros grupos toman el trabajo lo copian lo modifican y no me parece justo tú te dedicas tiempo esfuerzo en buscar investigar y alguien tome como se dice coloquialmente lo maquilla el trabajo hay que le retoque le envíen no es justo es trabajo es esfuerzo ¿verdad? hay que hacer respetar tu trabajo por eso es que no pide que le envíen algo para mí sería más fácil para no tener chat de chat de chat de chat de chat sería fácil pero no me parecía igual a excepción que les pedía que le envíes pero con una contraseña se ve muy engorroso esto un dolor de cabeza para mucho por lo tanto me olvidé la contraseña o es que no funciona entonces mejor evitamos las cosas con puntualidad tú le envías a mi chat hay que ir a registrar la hora y fecha que tú le envías y ahí no hay peros de ninguna parte tú le enviaste ahí está tu hora y fecha bien clarito registrada y este es puntual y está puntual si yo lo reviso después o no queda evidencia eso es lo que quiero aclarar ok a ver ¿por qué no trabajo con plataforma? a ver quería explicar esto pero vamos a aclarar varias cosas aprovechando esto ok ¿por qué no trabajo con plataforma? y adelante con tu pregunta Javier con ella a ver si trabajara con tu plataforma se dejen el aula uno a dos personas envían los hermanos no lo digo por usted contesto con los grupos en general no sé por qué me parece lo más raro ¿no? lo ideal sería que todos envíen por eso el trabajo hecho dentro del plazo indicado a plataforma punto queda ahí la clase hecha subida en plataforma yo lo voy a hacer todavía no lo hago porque supuestamente el instituto nos indicaba que esta semana ya trabajaremos con el MIT educativo que ya estaría pagado con tiempo indefinido supuestamente entonces creo que no lo sé ¿por qué? no lo sé no da luz verde eso yo pensé trabajar con Skype pero ya me han comentado el colega anterior que pues por facultad técnica mejor trabajamos con el Zoom con ustedes ok por otra parte pues el plazo de tiempo ya está indicado ah me falta enviar el reglamento por esa razón no trabajo con el plataforma no revisen plataformas porque me envía uno que otro me envía y el otro otro me envía por ejemplo a mi correo otro me envía al WhatsApp y otro me envía pues no sé por otra parte o al grupo y al final yo no sé ni por dónde es el trabajo no sé si lo reviso por uno o por otro o por qué lado me desorbidra me pierdo este mejor acá envío el tomate la clase la clase no tiene nada que ver con esto tomate la clase mira tenía que enviar el reglamento voy a buscar el reglamento ok ¿puedo proceder con la pregunta de Javier? adelante a ver dice la semana pasada del jueves el lunes no me acuerdo bueno pero en una clase la semana pasada creo que el lunes había una tarea la primera ¿no? ahora dos y tres ya la guardé ok pero la primera ya en WhatsApp le mandé pero la tres no pero no me ha respondido ¿no? no sé si se olvidó o se confundió yo le pregunto ¿no? porque ya le mandé mi tarea a uno pero no he recibido respuesta ya a ver ahí va saludo buenas noches actividad recibida bueno actividad recepcionada a ver a ver la clase que yo usualmente respondo ya una vez que reviso el trabajo y no es que pues suene mal educado ¿no? que no que lo he visto no me gustaría responder cuando voy a revisar ahí también se me pasa por los fines de semana estoy ajetreado en otras cosas de clases presenciales y bueno pero bueno ahí está actividad recibida todavía no lo he revisado o sea casi ¿no? tengo dos trabajos tanto a ver Javier acá me envió bueno veo tu status acá parece que tienes un problemito con el fui eléctrico y alguien más por acá me envió creo que dos dos tres personas del grupo me enviaron sí creo que dos tres personas del grupo me enviaron tu trabajo no dos 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 personas del grupo dos personas que me enviaron bien van pues vale bien por ustedes pero de ahí no no me enviaron otras personas todavía sus trabajos bien todavía no lo reviso en ese caso a ver otra pregunta y hay otra pregunta adelante Vanessa dice yo le he mandado mi tarea uno sí profesor discúlpeme yo le he mandado sí por eso le digo ¿no? hay un estudiante que ahorita no me cuál era mi whatsapp que no me carga el dato acá que me indicó me lo envió pero me comenta que tuvo problemas con con energía eléctrica no me cargó sus apellidos pero este cuáles son sus datos pero voy a revisar mi whatsapp en el en la pantalla no se ve ah sí 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 a ver no 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 segundo ciclo a ver espera que estaba archivando acá trabajos a ver uno es un compañero y dos ok yo los archivo no este es segundo ciclo a ver me podría escribir por favor y me pregunte antes la señorita que me preguntó para para ver su mensaje como si me ha filtrado acá tengo algunos mensajes ah acá está acá está ahí está encontré sí vanesa vanesa vacía acá está pero aquí hay un detallito a ver te voy a enviar una al grupo para que me entiendas ok a ver no vamos a tener un malentendido perdón profesor se va a cerrar el zoom en menos de un minuto sí 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 sí